1.050 locales electorales ya están preparados para que cerca de un millón de aragoneses ejerzan su derecho al voto. Lo harán en 731 municipios. En el colegio en el que te encuentras en Zaragoza, Carmen Fernández, han instalado ocho de las más de 2.100 mesas repartidas por toda la comunidad. Las han instalado y de hecho algunas todavía las están preparando. Mañana están convocadas en este colegio electoral más de 4.800 personas. Mañana también se escogerán a los 67 diputados que ocuparán los sillones de las Cortes de Aragón y también a los representantes de los 731 ayuntamientos de la comunidad. De estas urnas también saldrán los representantes españoles al Parlamento Europeo. Recuerden, para ejercer su derecho al voto acudan a su colegio electoral porque estará abierto desde las 9 de la mañana y hasta las 8 de la tarde de manera ininterrumpida. Y recuerden también llevar consigo su DNI, su pasaporte, su carnet de conducir o su carnet de residencia. Este 26 de mayo coinciden tres citas electorales y en cada una de ellas el censo es diferente. Todos los aragoneses, residan aquí o en el extranjero, podrán votar en los tres procesos. Los extranjeros de un país de la Unión Europea lo podrán hacer en las municipales y en las europeas. Y los extranjeros de terceros países que tengan un acuerdo con España, por ejemplo, Perú, Corea del Sur o Nueva Zelanda, podrán participar en las municipales. No podrán hacerlo los de Marruecos, Argentina o México porque no tienen firmado ese tratado de reciprocidad. Pese a esas diferencias, aproximadamente un millón de electores están llamados a las urnas, algo menos que en los anteriores comicios. Son cerca de 995.000 en las municipales, más de 1.018.000 en las autonómicas y algo más de 1.027.000 en las europeas. Para poder ejercer el derecho a voto habrá 1.050 locales electorales y 2.177 mesas repartidas en los 731 municipios aragoneses. En total se van a imprimir unos 44 millones de papeletas para las tres citas que definirán la nueva composición de ayuntamientos, Cortes de Aragón y Parlamento Europeo.